La pareja, está una pareja cachonda, pues haciendo lo que saben hacer las parejas en la intimidad, ¿no? Está montada arriba del hombre quejándose, quejándose, quejándose y no se percata que por fuera está su hijo. Su hijo oye ruidos en el cuarto, oye los quejidos, entra y mira, pues que la mamá está brinque y brinque. Está sentada arriba, papá, y está brinque y brinque arriba de él. Entonces la niña, el niño le dice, papá, mamá, ¿qué están haciendo? Y dice, vete para allá. Mira, ya el niño se sale, entonces la mamá, pues preocupada por lo que pasó, se viste rápidamente y sale y dice, mi hijito, mi hijito, ¿qué pasó? ¿Por qué entraste al cuarto? Dijo, mamá, ¿qué estaban haciendo? Dijo, pues es que mira, tú ya sabes que tu papá está muy barrigón, tiene una panzota muy grande. Entonces dijo, la única manera como hay para bajársela es que yo me subo arriba de él y hacen tones. Entonces yo hago que su panza se le baje. Dice el niño, ah, bueno. Dice, pero yo pienso que eso es inútil. ¿Pero por qué va a ser inútil, mijo? Dice, porque cuando tú te vas, viene la vecina, le baja la bragueta, dijo, y lo empieza a inflar otra vez. Ja, 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 ja.